¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¿Y qué serías de mí si tú no estás, santo Jesús? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!